Vamos a cantar porque estamos vivos Vamos a confiar sin pensar en nada Vamos a intentar conjugar nosotros Y mirarnos a los ojos para vernos de verdad A partir de hoy templaré mis pasos A partir de hoy velaré los tuyos Simplemente hoy cuidaré las huellas Amaremos el camino Lo andaremos siempre en paz Hoy voy a creer, voy a soñar Quiero agradecer, quiero cambiar Vamos a insistir, vamos a actuar Siempre con amor y con verdad Solamente hoy perderé los miedos Solo temeré poder sentir odio El solo intentar será mi victoria Compartimos un destino Caminemos siempre en paz Hoy voy a creer, voy a soñar Quiero agradecer, quiero cambiar Vamos a insistir, vamos a actuar Siempre con amor y con verdad Pensar al sentir, eso es amar Sentir al pensar, eso es vivir Despertemos ya, que el sol nos convoca Salgamos a ver como baila el río Vamos a reír como ríe un niño Y cantando con el viento Contagiemos la alegría Hoy debo creer, debo soñar Quiero agradecer, quiero cambiar Vamos a insistir, vamos a actuar Siempre con amor y con verdad Hoy voy a creer, voy a soñar Hoy voy a creer, voy a soñar La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Compartimos un destino Caminemos siempre en paz Vamos a cantar porque estamos vivos Vamos a confiar sin pensar en nada Vamos a intentar confugar nosotros Y mirarnos a los ojos Para vernos de verdad La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Gracias.